El siglo XIX significó cambios muy importantes para la humanidad. En Europa las monarquías estaban debilitadas y en Latinoamérica se empezó a sentir esas fiebres de libertad. En 1820, para ser más exactos en el mes de diciembre, se proclamó la independencia de Trujillo. Eso influyó mucho en las haciendas del Valle y en los pueblos vecinos. En Ascope y en el Valle Chicama se empezó a sentir esas fiebres de libertad. Los hacendados, la población y las autoridades reaccionaron de manera distinta. Por eso que el día de hoy vamos a conocer un poco más de acerca de cómo se vivió la independencia en Ascope. Ascope durante la independencia. En el siglo XIX, la zona norte del Perú estaba marcada por la presencia de haciendas y reparticiones de tierras pertenecientes a indígenas obtenidos en calidad de tributarios o herederos de sus antepasados. Según Aldana, también existía una élite nobiliaria estrechamente relacionada por vínculos de parentesco, lo cual hacía a la sociedad norteña más homogénea con presencia política en la capital. Según Chigne, alrededor de 1816, en la provincia de Trujillo, se empezó a sentir el fantasma de la independencia, gracias a la expedición del explorador Guillermo Brown a las costas norteñas. Eso provocó que las autoridades políticas y militares organizaran planes de defensa colocando vigías en los puertos de Gazñape, Garita de Moche, Huanchaco y de Malabrigo en el Valle Chicama por ser un puerto muy accesible y concurrido. Ese miedo se sintió hasta finales de 1816, pero con las noticias de la invasión del ejército de los Andes a Chile, los temores de los peninsulares se avivaron nuevamente. A ello se sumó las expediciones de Cocrane, que hizo visible las debilidades hispanas. Así, los planes de defensa fueron más exigentes y cuando llegaron los ideales de libertad, eso sirvió para fundamentar la proclamación de la independencia de Trujillo. Por su parte, don José de San Martín entendió que la zona norte sería de gran ayuda a la causa libertadora, debido a que sus valles, como el de Chicama, eran muy prósperos y fértiles. Eso le daría las provisiones y el apoyo necesario al ejército libertador. En tal contexto, San Martín inició comunicaciones con el marqués de Torre Tagle, intendente de Trujillo, con el objetivo de promover la independencia asegurando el apoyo económico norteño. Así se dio la independencia de Trujillo un 29 de diciembre de 1820 y se inició el incentivo del marqués a cada rincón para que los pobladores contribuyeran voluntaria o forzosamente con la patria. Hubo un sector de la élite nobiliaria que aún juraba fidelidad a la corona española. Y otro sector de los indígenas también sentían que la independencia y la llegada de la patria no significaría buenas noticias para ellos. Eso se refleja en denuncias por usurpación de tierras hechas alrededor de 1860, en la que varios indígenas del valle Chicama aseguraban haber estados contentos en la época del rey que con la llegada de la república, donde fueron víctimas de peores abusos sin tener a quien recurrir. El 27 de diciembre de 1820 se dio la captura de José Carrión y Marfil, obispo de Trujillo, enemigo de la causa independentista, quien al huir de Trujillo con sus familiares, esclavos y equipajes se alojó en la casa de José Atienza, ubicado en la zona de Troche, hoy en día Ascope, y continuaba conspirando contra la causa libertadora. Por eso Torre Tagle envió un grupo de 30 hombres al mando del capitán Prudencio Zufriategui para capturar al obispo español. Entre 1820 y 1825, indígenas fueron expulsados de la hacienda de Facalá, destruyendo sus viviendas. Sin embargo, estos fueron acogidos en las tierras de la hacienda Troche de don Ascencio Meléndez, a cambio de limpiar la acequia del fondo anualmente. A ellos se sumaron otro grupo de pobladores establecidos en la Pampa de San Bartolomé o el Algarrobal. Según Diegues, también existió un grupo de indígenas o mixtos del Valle Chicama que contribuyeron con la causa de la independencia porque vieron una forma de acceder a la justicia, solicitando la restitución del derecho a la propiedad, como fue el caso de Manuela Fernández Morachimo, de Santiago de Cao, quien otorgó un poder a nombre del recaudador de donativos para que cobre arriendos vencidos de sus tierras, a cambio de donar a la patria lo recaudado y devolverle sus propiedades. Los esclavos de las haciendas del Valle Chicama también vieron una opción de libertad enlistándose en el Ejército de Libres. Sin embargo, otro grupo se dedicó al pillaje, lo cual se refleja en documentos de causas criminales. También se dieron denuncias por avigiatos y robos de caballos y yeguas dentro de las haciendas del valle por parte de desertores del ejército, la mayoría ex esclavos. Según Quesada, durante el periodo de independencia en el Valle Chicama, por ser espacio para el desarrollo de diversas empresas agrarias dedicadas a la agricultura, de pan llevar, ganadería y producción de azúcar, sirvió como lugar de apoyo para los soldados que atravesaban sus tierras. La gente de nuestro valle colaboraba con la causa alojando a los soldados que iban por la antigua ruta hacia la sierra ubicada en Ascopio, ofreciéndoles comida y abrigo. La población estaba organizada por el gobernador de Chicama, don Juan Antonio Muñoz para ofrecer también productos de consumo como animales vivos o transporte mediante caballos y yeguas, además de dinero en pesos. En la casa hacienda de Chiclín se hizo un hospital temporal para los soldados heridos o enfermos por viruela que muchas veces llegaban en agonía. Entre marzo y mayo de 1824 se vivió los momentos más críticos que definirían la independencia del Perú. En ese contexto, el libertador del norte, don Simón Bolívar, trasladó la sede de su gobierno al departamento de Trujillo. Así, esta zona se convirtió en el centro administrativo y sede de Estado Mayor. Según refiere Centurión Vallejo, Bolívar estuvo en dos oportunidades en tierra liberteña. La primera fue en diciembre de 1823 cuando, luego de haber recorrido Cajamarca, decidió visitar la ciudad de Trujillo. Viajó de Cajamarca a Trujillo por el antiguo camino de arrieros que unían los pueblos de Chilete, Contumazá, Cascas, Laviña, Ascope y Paiján, hasta llegar a Trujillo en un plazo de seis días. El viaje se inició el 14 de diciembre y el 20, Bolívar y su comitiva fueron recibidos solemnemente en Ascope por el alcalde de Trujillo y por los regidores Pedro Lizarzaburo y Antonio Quevedo. Al respecto, existe una leyenda donde se afirma que Bolívar llegó a Ascope buscando la cruz de la tumba de Atahualpa, porque éste tenía la creencia que dicho objeto le traería buen augurio para lograr la independencia. En la leyenda también se menciona que el libertador entró al pueblo de Ascope por el camino del antiguo cementerio y recorrió hasta llegar a las Pampas de Mancaes, donde el pueblo lo recibió solemnemente y las campanas de la iglesia no dejaban de sonar. Finalmente, se puede afirmar que la provincia de Ascope tuvo un rol significativo en la independencia, ya que ésta, al hallarse en el valle próspero de Chicama, sirvió por aportar económica y socialmente con la causa libertadora. Aunque todos no vivieron igual este proceso de independencia, se puede afirmar que la gente de nuestro valle adoptó la idea de patria y eso no lo debemos olvidar. ¡Feliz Bicentenario, provincia de Ascope!